El desempleo en Tunja alcanzó cifras históricas, hay más de 16 mil desempleados, según indicó Jacinto Pineda, director de la Escuela de Administración Pública ESAP Regional Boyacá y Casanare. Esta cifra es la más alta que se encuentra en el registro histórico del desempleo en la ciudad. Recordemos que la ciudad de Tunja desde el año 2007 viene siendo evaluada. Ahora, ¿eso en qué se traduce? Se traduce en 16 mil 500 personas desocupadas y una pérdida de 7 mil 450 empleos en este trimestre. Según el especialista, la capital boyacense también pasará la historia en esta pandemia por COVID-19 debido a que es la menos afectada frente a otras capitales de departamentos en los que las cifras superan el 21% de desempleados. Pero eso señalaba que a pesar que el desempleo viene golpeando a la ciudad de Tunja, no lo hizo con la misma dimensión como en el resto de ciudades. Tenemos ciudades como Neiva con el 32% y la mayoría de los municipios están por encima del 20%. Según Jacinto Pineda, el impacto negativo del desempleo no fue tan grave en la capital boyacense debido a que la mayoría de empleos están vinculados con el gobierno departamental y municipal que representarían más del 15%. En un solo mes se perdieron 7 mil 400 empleos y entonces la pregunta es ¿qué pasó ahí? Lo que ocurre es que mucha de la población que estaba en condición de que perdieron el empleo no salen a buscar empleo, sino que se dedican a temas del hogar. Es impresionante, pero impresionante, la cantidad de hoy personas que están en condición de inactiva, eso se llama población inactiva. El director de la ESAP explicó que la mayoría de población que perdió el empleo son jóvenes, con un 34% y las mujeres, estas últimas preferirían desempeñar labores del hogar sin tener retribución económica debido a las bajas ofertas de trabajo. Digamos que en medio de la pandemia hay que tener un optimismo con el tema del desempleo en Tugas. No nos fue tan mal como imaginábamos, pero eso no significa que tengamos que bajar los brazos, porque aquí viene todo el tema de la dualidad. Si bien necesitamos una apertura económica, también es cierto que necesitamos reducir el número de contagios del COVID-19 que es el elemento central. El especialista en administración pública espera que con las reactivaciones económicas el desempleo disminuya.